Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre que me espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos En tu camino solo existe la princesa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres rushes van a ser hermanos